No es así que paso el día, baby, ¿cómo estás? Ayer te vi y ahora vuelves, lady, hey, ¿con quién estás? Yo aquí, mirando el mar, y no sé cómo fue Ríete, no lo dudes más, ya no tengo miedo de quedarme Senza una tona, como estamos distantes Senza una tona, estoy bien igual que antes Senza una tona, que me ha hecho morir Senza una tona, hablo hoy de mí No es así, no vas a usarme, baby, lo sabrás Hay que calar algo más hondo, baby, sí, sí lo tienes Tengo aquí, feel the power, mírame, soy un ángel Ríete, no lo dudes más, ya no tengo miedo de quedarme Senza una tona, como estamos distantes Senza una tona, estoy bien igual que antes Senza una tona, que me ha hecho morir Oh, 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 oh Yo aquí, mirando al mar Y no sé Ríete, no lo dudes más, yo no tengo miedo de quedarme Senza una tona, como estamos distantes Senza una tona, estoy bien igual que antes Senza una tona, que me ha hecho morir Senza una tona, uh, uh, oh, oh, o too Senza una tona, ahora estamos tan cerca Ser sana toda, vuestras vidas tan desiertas Ser sana toda, que me ha hecho morir